Hoy en Brigadas al Día vamos a conocer la historia del señor Valentín Hurtado, monasterio de 68 años, quien precisa ayuda económica justamente para la compra de medicamentos y combatir así el chagas. Además también él padece de retención de líquidos. Llegó con los pies hinchados hasta nuestra casa televisiva en busca de ayuda, pues tiene retención de líquido además de padecer de chagas. Necesita de la ayuda y el corazón solidario del pueblo cruceño, ya que se encuentra muy enfermo y sin recursos económicos. Se trata del señor Valentín Hurtado, monasterio de 68 años de edad, quien no tiene familia y es casero en un terreno de la avenida 16 de Julio. A pedirle una ayuda así económica para poder comprarme suero o inyecciones, lo que sea, pero menos tabletas, ¿sí? Porque tengo chagas, tengo gastritis, tengo retención de líquidos, tengo más de los pulmones, de los riñones. Necesita recursos económicos para comprarse tónicos, pues se encuentra débil y siente dolores en el cuerpo que no le permiten ni dormir. Me dan tabletas y no me hace nada ya. Yo pido que me coloquen pues algo que me haga realidad, como se dice, para poder estar restablecido. ¿Te ha dejado de trabajar? He dejado de trabajar porque ya no pude más, no pude ya trabajar porque ya me votaron, me jubilaron así, de esa forma. Por favor, pueblo, por este año que me ayude, una pequeña ayuda para hacerme ver con un médico bueno, que sea médico, no aprende, sino eso que lo prega uno. Las personas que deseen ayudar con esta noble causa pueden comunicarse a los siguientes números 753-78-532 o al 349-9091 o al 342-5417. El señor Valentín estará eternamente agradecido. Gracias. Gracias.